Es muy importante reflotar el tema con frecuencia para reavivar la llama de la donación voluntaria porque es la sangre más segura. O sea, sangre se necesita siempre. Sábado, domingo y a cualquier hora puede haber accidentes, hemorragias postparto, chicos con leucemia, etcétera, que necesitan sangre. Y no se puede fabricar, así que la única manera de conseguirla es que alguien done. Por suerte en nuestro país y en la mayor parte del mundo, la donación es voluntaria, altruista y gratuita. O sea, no se puede pagar nada ni pueden recibir nada a cambio significativo. Por supuesto un reconocimiento y un agradecimiento enorme, algo simbólico. Y esto hace que la sangre sea más segura. Si alguien viene presionado porque si no consigue la sangre, si no viene, no operan a su familiar o si le pagaron o si está esperando conseguir un beneficio propio, eso puede alterar la libertad, digamos. Y es fundamental que puedan sentirse sumamente cómodos en la entrevista y hablar con toda libertad para que uno pueda discernir si esa sangre va a ser lo más segura posible. Y la donación también. Tenemos que contemplar que sea seguro para el donante y para el paciente que va a recibir esta sangre. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta? Bueno, lo de siempre, digamos, creo que la gente habitualmente sabe que es entre 18 y 65 años, tener más de 50 kilos de peso, estar en buen estado de salud, en los últimos 12 meses, tener hábitos saludables, no haber usado drogas, no tener relaciones sexuales de riesgo, que implica con parejas no estables, sin protección, etcétera, con gente que usa droga, que ejerce la prostitución, que ha recibido transfusiones o que está en diálisis también. O sea, tenemos que tratar también en la entrevista, por eso las endoscopias, cirugías, etcétera, son situaciones que hay que tener un diferimento, como un montón de otras situaciones, ¿no? Si uno toma antibiótico, amoxicilina, hay que pasar 5 días para que lo que queremos hacer bien, hacia el otro, que es darle sangre, no se transforma en un mal si se lo da a una persona que es alérgica a la amoxicilina y hace una reacción anafiláctica, ¿no? Lo que fuera.